En la práctica es mucho más sencillo ir a ligar a un 10 que a un 7, muchísimo más sencillo, porque lo que sucede desde un espectro de valor social es que al 7 le están yendo un montón de hombres y ella se siente como, siente que su valor está por allá arriba, por la sencilla razón de que hay un montón de hombres que tienen la suficiente valentía para ir a hablarle, pero la que es un 10 siente que algo raro pasa. Tipo, hay un montón de hombres que me miran, pero nadie se acerca a hablarme. Entonces, la solución a esto, hermano querido, es eliminar por completo ese juicio de tu cabeza. Ok, entonces, lo que te estás planteando es llegar a las chicas que son 9 y 10, llamémosle de cierta forma, que en realidad no son 9 y 10. O sea, punto número uno, la única persona que piensa que son 9 y 10 sos vos, se terminó. O sea, si a ella le preguntás, el 99% de probabilidades es que te diga que no se siente un 9 o que no se siente un 10. Entonces, número uno, esa es tu perspectiva. Número dos, normalmente los hombres hacen lo siguiente. Imagínate, sirve hacer una escala del 1 al 10 para poder explicar este punto. Imagínate que tenemos las mujeres y las puntuamos del 1 al 10 en base a tu criterio. Puede ser personalidad, puede ser belleza física, puede ser una combinación de todo, lo que sea. Pero las puntuamos del 1 al 10, ¿ok? Esto es lo que sucede, las mujeres que están del 1 al 5, normalmente los hombres no van a hablarles o no se acercan o no quieren ir a conocerlas por la sencilla razón de que desde un inicio no les parecen atractivas. Pero cuidado, los hombres suelen estar dispuestos a ir a ese tipo de mujeres cuando fracasaron rotundamente con el otro tipo de mujeres que realmente les interesaba. Este fenómeno se ve muchísimo en las discotecas. Por ejemplo, cuando recién entras a una discoteca es como, ah, todo el mundo está mirando a estas mujeres y no sé qué. Pero a medida que avanza la hora, yo te invito a ver a los hombres que 2x3, no sé, es que se me vienen muchos ejemplos o recuerdos a la cabeza. Pero de repente ves hombres que decís, pa, no sé, parece interesante, yo qué sé, hasta capaz que baila bien o se ve divertido o lo que sea. Y de repente termina con una mujer que decís, pa, caramba. Y es porque pasaron las horas, subieron los tragos y se le nubló el criterio y la visión a ese pobre muchacho. Y terminó de repente engarrapatado con una mujer que quizás no debería. Todos hemos visto eso en algún antro o en una discoteca. Pero esto es lo que, esto, o nos ha pasado. Pero esto es lo que sucede. La gran mayoría de los hombres, cuando ven un 9 o un 10, no van a hablarle, no se animan a ir a hablarle por la sencilla razón de que sienten que los van a batear. Entonces, la experiencia de ese tipo de mujer, que nosotros consideramos un 9 o un 10, la experiencia es, puta madre. Todo el mundo me mira, todos los hombres me miran, me babosean prácticamente que de arriba a abajo, me miran de lejos, me, no sé, como que tiene toda la atención ahí. Pero ninguno se anima a ir a hablarle. Entonces, paradójicamente, eso empieza a generar como cierto conflicto de parte de ellas. O sea, qué horrible, ponete en el lugar de una mujer así. Qué horrible ser una mujer atractiva, que todo el mundo se esté fijando en ti y que nadie se anima a ir a hablarte. Es algo demasiado complejo. Lo que hacen los hombres normalmente es ir a los 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque, número uno, les representan cierto factor atractivo. Es decir, no son tan poco atractivas, entre comillas, sino que, ah, bueno, sí, les llama la atención. Pero no son los 9 y los 10 que el hombre siente de que, pa, estas mujeres me van a rechazar, no me van a dar pelota, no me van a interesar. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Esas mujeres, que son 6, 7 y 8, vamos a llamarle, están continuamente siendo abordadas por los hombres y bateando como loco, mandando a todos los hombres por donde vinieron, por la sencilla razón de que se ven como overwhelmed, se ven recargadas. Tipo, ah, todos los hombres pasan y le dicen algo, o que esto y que lo otro, porque están dentro del rango que los hombres tienen la suficiente valentía como para ir a hablarle y ellas tienen el suficiente atractivo como para que quieran ir a hablarle. Entonces, resulta que en la práctica, y me van a decir que estoy loco, no lo estoy, esto lo he probado 45 mil millones de veces. En la práctica es mucho más sencillo ir a ligar a un 10 que a un 7, muchísimo más sencillo, porque lo que sucede desde un espectro de valor social es que al 7 le están yendo un montón de hombres y ella se siente como, puf, siente que su valor está por allá arriba por la sencilla razón de que hay un montón de hombres que tienen la suficiente valentía para ir a hablarle. Pero, la que es un 10, siente que algo raro pasa. Tipo, hay un montón de hombres que me miran, pero nadie se acerca a hablarme. Entonces, la solución a esto, hermano querido, es eliminar por completo ese juicio de tu cabeza. Olvídate de que hay mujeres 9 y 10 y 6 y 7, nada. Eliminalo por completo y sencillamente este es el filtro que vos deberías tomar. Esta mujer que tengo enfrente, desde primera impresión, o sea, primera impresión al verlo o al percibir su energía, ¿es un hell yeah o es un no? Esta es la regla del hell yeah o no. Es una regla de Mark Manson, un gran autor que me fascina. Autor de Models, autor de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, autor de Everything is Fucked. Son muchos libros bien interesantes. Entonces, él te dice, bo, está esta regla, la regla del hell yeah de que, pa, por supuesto que sí, o no. Y eso debería ser tu única regla. Cuando estás viendo a una mujer, para vos es un por supuesto que sí, me encantaría conocer a esta mujer, o es un no. Si está dentro del por supuesto que sí, tenés la obligación moral de ir a hablarle. Porque básicamente toda tu biología te está diciendo que esa mujer para ti es más interesante que el resto y toda tu evolución no estaría mintiéndote porque gracias a eso sobreviviste. Entonces, si tu biología te dice eso, tu biología es muy sabia, hásele caso. Si es un hell yeah, anda y acércate a hablarle. Si no lo es, honestamente, salvo que sea por práctica, esta es la única excepción. Ah, de que estoy practicando para mejorar mis habilidades sociales y recién estoy en el proceso de empezar a hablar con gente desconocida, etc. Salvo esa excepción, ni siquiera deberías ir a hablarle. Porque simplemente no representa lo que vos estás buscando y lo que vos querés. O la otra excepción sería de que quisieras como ampliar tu círculo social, conseguir amigas, simplemente conocer gente, etc. Pero no sería como en un plano de seducción o atractivo, sino que sería, ah, voy a ir a conocer a esta mujer porque X está acá, puedo ir a conocerla. De repente tiene algo interesante para aportar como yo le puedo aportar a ella. Listo, se terminó. Pero fuera de eso, la regla del hell yeah or no te va a salvar la vida y va a hacer que te animes a ir a hablarle a todas esas mujeres que de repente se te hacen un 9, se te hacen un 10. Es decir, bah, son súper atractivas, pero por alguna razón casi nadie se anima a hablarles y eso es lo que te genera una ventaja competitiva muy grande. A mayor riesgo, mayor transformación. Y dicho de otra forma, a mayor riesgo, mayor recompensa. Muchas veces ustedes van a estar en escenarios donde sienten que es muy riesgoso lo que van a hacer. Por ejemplo, ir a hablarle a una mujer que está con el papá o con la mamá o que no sé qué es. Es como, bah, es un escenario riesgoso. Paradójicamente, en esos escenarios que son los más riesgosos, la recompensa es más grande. ¿Por qué? Porque requiere de una valentía mayor de tu parte. Y si vos tenés una valentía mayor, para ella significa que sos un hombre mucho más valioso. Porque te animaste a confrontar una situación, te animaste a confrontar que era difícil, que tenía cierto nivel de complejidad. Y si vos te animaste a enfrentar ese escenario con dos huevos y ir a intentar hablar con esa persona y conocerla. Significa que en tu vida, en general, sos un hombre súper mega valioso. Por la sencilla razón de que si vos no fueras un hombre súper mega valioso, jamás tendrías los huevos de ir a hacer eso. Entonces, a mayor nivel del riesgo, mayor nivel de recompensa vas a tener por la razón de que el resto, la sociedad, va a percibir que tu valor está muy alto. Que tienes un par de huevos para poder hacer eso. Entonces, te van a mirar con ese filtro de, bah, este hombre es poderoso. Entonces, esta es medio que la clave para lograr conocer a ese tipo de mujeres. Es simplemente olvidarte que son así. Let's go. Hermano querido, espero que hayas disfrutado muchísimo de este video. Si te aportó un granito de arena, anda ahí abajo y suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique los próximos videos que vamos a estar sacando. Dejame un comentario ahí sobre qué te pareció o sobre de qué te gustaría que hablaran los próximos videos. Pero sobre todo, hermano, si vos querés que yo me convierta en tu mentor y que te enseñe de forma personalizada cómo ser un hombre altamente atractivo, capaz de conseguir entre dos y tres citas por semana con las mujeres que más les atrae y aprender a filtrar dentro de esas mujeres para el día de mañana, por qué no, conseguir una pareja y tener una relación estable a largo plazo. Lo único que tenés que hacer es ir ahí abajo, vas a tener un link en el comentario y en la descripción de matiaslaca.com y cuando entres ahí vas a poder agendar día y hora para una llamada de consultoría 100% gratuita conmigo o con un experto de nuestro equipo en donde vamos a estar tomándonos el tiempo suficiente para poder asesorarte y darte el paso a paso. Así que nada, espero que hayas disfrutado y si te interesa, agenda la llamada. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.